A ver, pasaba por aquí para compartir con vosotros la emoción que tengo en el cuerpo acumulada porque el lunes voy con unas amigas a dormir a una cabaña en un árbol y me hace un montón de ilusión y quería preguntaros si os apetece que grabe un vídeo por Instagram TV para enseñaroslo. Y otra cosa, como es de linda la ropa de Neon Coco porque me lo voy a comprar todo. Mira estos pantalones. Ay, quiero todo, joder. No. Bueno, como habréis comprobado, este es un look perfecto para una noche de sábado, para una cena, para un evento medio arreglado, medio informal. Para todo, menos para lo que yo voy a hacer, que es irme a comprar a Mercadona. Bueno, yo me he enterado antes por los stories de una editorial que hoy están los voluntarios en los supermercados recogiendo alimentos. Así que por favor, todo el mundo que vaya a comprar hoy tenéis que comprar y donar. Y tienen que echar alimentos no perecederos como arroz, pasta, sobre todo latas de conserva... Y he leído que hace falta muchas cosas para niños, para goberts, que voy a ello y yo a comprar ahora. La gente que me está preguntando por el bote de Aerobaby de mi compra, es para donarlo al banco de alimentos. ¿En qué momento tengo yo un hijo y le tengo que comprar Aerobaby? En ningún momento... Lo he pasado un poco de... 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 Hoy hablando con mi amiga Ana, me he dado cuenta de que con estos rasgos se puede hacer ASMR que aplicáis. Tengo sentimientos encontrados con el ASMR, porque me relaja mucho, pero ahora piensas que es como muy raro. Para quien no sepa lo que es el ASMR, es una sensación que te da tu cerebro, como si fuese un pequeño orgasmo cerebral. Al escuchar sonidos como muy intensos o muy cercanos. Yo como buena friki de la ASMR, me pongo todos los días un vídeo para descansar mejor. No los necesito para dormir, pero como que me hacen descansar mejor. Así que os animo a descubrir el mundo de la ASMR, porque a mi me ayuda un montón a saber relajarme y a dormir muchísimo más profundo. Lo que iba diciendo, que esas personas son las mismas que cuando nos acosan por la calle dicen que es porque vamos enseñando el escote. ¡Es que me cago en mi puta vida con los spoilers! ¡Hostia! Bueno, pasaba por aquí para daros las buenas noches y para deciros que estoy muy contenta, porque mañana por fin nos vamos a la casa del árbol y tengo muchísimas ganas. La vida es una tómbola y menuda limpieza de followers estoy haciendo con el texto que he puesto de Andalucía. ¡Madre! ¡Mirad! ¡Esta es nuestra cabañera! ¡Mirad! 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 ¡Mirad!